y me siento fuera de pero dudes gracias por acompañarme hoy este hoy es el reto del viernes y creo que si me gusta me encanta batallar y vos tuve a yo y vos tuve a ojo y el reto del viernes significa que me like que no hoy en el reto del viernes vamos a jugar sin hud durante cuatro partidas a ver si llegamos a hacer una baja al menos oye pero qué bonito se ve el juego de verdad me gusta cómo se ve el juego sin sin hud y tomavich no oh rayos 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 ah es teammate no ve atrás ah ay teammate estoy bien culiao teammate changos no bueno le di bueno si se murio uy wey oh deben ser amigos no en aquel wey si es enemigo tiene cara de naco no se hola bitch donde estas bitch no manches ok ese debe ser teammate porque no me vio verdad jeje ok mira me conto jejeje toma ah te creas what no mames osea que spawns verdad no tengo granada ajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tu joven está disableado Ya sé wey, yo también Wey, volteo cada rato a ver mi radar Uy wey Uno Ah, raíz A ver, necesito encontrar teammates Para robarme kills, verdad Pero además, para saber quiénes son los enemigos Uy wey Hay un teammate aquí arriba Se va Ah, muy bien, es el enemigo No wey, no es el enemigo Aquí va a venir alguien Oh, oh Muy bien Oh, muy bien Changos monos No manches El Mada se anda prendiendo sin hood Ay, estimate Muy bien A ver, vamos a agarrarlo Muy bien Mira, tengo racha de 5 Wey No sé si alguien salga acá Una Dos Tres Cuatro Cuatro Ok Uy, por favor No seas enemigo Wey, qué parte de no seas enemigo No entiendes cabrón Oh, rayos Bueno, mira Oye No soy el que va mero abajo ¿Qué está pasando Rastacelli? Muy bien Muy bien Oh, Rekt No manches Maba No va a ser nuestro enemigo Este wey Tampoco Ok Oh, rayos Lo maté o no Oye, wey en segundo Qué bueno Muy bien Este wey no es amigo Digo, no es enemigo Ay, wey Está por allá Oh, no, no, no Mira, voy a tratar de agarrar que el wey ¿Cómo vamos? No sé ni siquiera Shut up Marcador Eh, qué pedo, Bungie Huyeron Huyeron los Spish Spish Alguien viene por acá Viene un super Toma, bitch ¿Qué te defiendo, teammate? Este wey es mío Muy bien, dude No manches Ah, buena, dude Buenísima Muy bien Muy bien Oh, muy bien Nos la pelan, bitches Oh, no puede ser No, vamos, vamos Changos A ver si les doy Por favor No Toma, bitch Muy bien Concha No, wey Qué pedo Ah, llegó por atrás Ay, teammate Me está asustando Estúpida Güey, ¿dónde está? Concha lora Cállate Perro Me voy a poner Oh, muy bien Oh, yo lo maté What? Ah, wey No sabía que estábamos Ah, rayos Son una bitch No te vi en mi radar Ya, no es cierto No sabía ni siquiera Que era Control No mames Ahí se perro Oh, rayos Oh, rayos, wey Este wey sea enemigo Ah, no, no es Bueno ¿A poco íbamos ganando? Qué pedo Mátalo, por favor Mátalo, Plux No lo va a matar Oh, sí lo mató Güey, muy bien Lo vi en el Killfid Bromi Bromi Calle ese perro Güey, tienes que estar seguro ¿Verdad? Changos Güey, ese tipo ha tenido mucho heavy ¿No creen? Como que es hora de que Te crezca un pito ¿No crees? Cálmate, güey Cálmate Muy bien Ya, ya me voy Uh Hola, perros Ah, teammates Muy bien Oh, rayos No sé quién tiene heavy Ay, maba Mira ese tipo es enemigo Se le nota en los huevos Me refiero a que no tiene Ay, güey Oh Verá, aquí va a salir No mames Eh, qué pedo, güey Ah, eh ¿En serio no le di? No mames ¿Cómo que no le di? Igual ya era teammate Ah, güey ¿Es ese amigo o es enemigo? Pobrecitos teammates Los estoy confundiendo todos Toma, bitch Vamos, vamos Oh, creo que se lo maté Muy bien No, güey Bye Mira, si llega a venir Mama Oh, no se murió, güey Me vale madre, ¿verdad? A ver Bueno, está bien Yeah Ahora, perro Ay, güey No lo maté Teamate, neta Ok Mira, no se murió tampoco, güey Total Changos Changos Mira, así se murieron los dos ¿No? No mames Unos momentos después Oh, neta No manches Oh Tenía miedo de su sniper Changos ¡Cállese, perro! ¡Cállese, perro! Muy bien Mira, aquí va a salir alguien Oh Bueno, se murió el Sonovavich Muy bien Pero yo vi que van a venir por acá ¡Cállese, perro! ¡Oh, rayos! Tomavich No sé ni cuánto tiempo lleva Gracias, sexy No mames Oh, no he muerto, güey Pero Tomavich Muy bien Güey Yo estuve usando el radar a mi favor Bueno, dudes A juzgar por la Güey Por la musiquita, ¿verdad? Ya está a punto de acabarse el juego Pero qué bueno que me Mira, muy de tiempo Qué bueno que me acompañaron hasta el final Este, ya saben que si les gustó Pueden darle me gusta Si quieren compartirlo Me ayudaría muchísimo Y si se suscriben para ver más contenido como este Estaría súper genial Pero bueno Espero verlos muy pronto, dudes Fíjense mucho Bye